Los estafadores están a la orden del día, incluso forman redes bastante importantes. Hay un trabajo realizado por autoridades policiales y nuestro compañero Alexis Avedo nos comenta los detalles. Alexis, buenas tardes. ¿De qué modo operandi hablamos en esta ocasión? Hola Sol, hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo correspondiente. Un esquema bastante particular y operaba de la siguiente manera. Llamaban, por ejemplo, a empresas que proveen, en este caso, insumos para ferretería. Y muy específicamente, según podemos observar en las imágenes, son estos cables para el famoso sillón de cable. Así también, esta vez llamaron a una empresa que se dedica a la fabricación de tubos que está ubicada en zona de Villa Liza. Les solicitaron la entrega de estos productos específicamente. Específicamente, citaron un lugar de encuentro para que la mercadería sea entregada, se produzca el transbordo ya a los supuestos interesados. Pero, finalmente, el pago es ahí en donde se produce el gran problema y se comete la estafa. Porque utilizan cheques robados para el pago de la misma. Finalmente, la policía montó un operativo personal de delitos financieros. Logra la detención ya en zona de Villa Liza de todas las personas involucradas. Porque la entrega se había realizado detrás de un conocido supermercado que está en la zona de Cuatro Mojones y Defensores del Chaco, específicamente. Zona del mercado de Abasto. La entrega se produce ahí y en base a ese lugar ya se monta todo un operativo. Vamos a ampliar detalles con el comisario Darío Von Brand, jefe de esta dependencia policial. Comisario, un esquema de trabajo que ya venía aparentemente operando de esta manera. ¿Es la tercera ocasión ya y en base a esa denuncia operaron un comisario? Sí, así mismo. Muy buenas tardes para su amable teleaudiencia. En el día de la fecha tuvimos el operativo, la aprehensión de seis personas. Gracias a un servicio de investigación que lo estábamos realizando tiempo atrás. ¿Y a qué se debe eso? Porque en este caso hubo denuncias, varias denuncias, donde realmente estos estafadores pedían, hacían su pedido y lo hacían que se les entregara en la zona del Mercado Cuatro, Mercado de Abasto o ahí detrás de Casa Grúter. En este caso, la mercadería retirada de esta empresa, nombrada por usted, en este caso Titán S.A., ubicada en Villa Elisa. Esta persona que llamaba insistentemente a la empresa pidió a que se le entregara detrás de Casa Grúter. Se montó una vigilancia, se le hizo seguimiento, así mismo se realizó, se entregó la mercadería detrás de Casa Grúter, recibió y fue transbordado en el camioncito Isuzu, color azul. Que ustedes lo ven ahí enfrente de la dirección, está en la vía pública ahora mismo, con todas las mercaderías, ¿verdad? Ese camioncito partió del lugar con dirección desconocida en ese momento, ¿verdad? Y le llegamos a darle un seguimiento y se fue a instalarse detrás mismo de la municipalidad de Villa Elisa, ahí al lado del parque, ¿verdad? En ese mismo momento se hizo presente ahí en el lugar una camionetita marca Fiorino, color blanco, del cual descendieron dos personas más. En el momento del transbordo de la mercadería en ese Fiorino, llegamos en el lugar, en el momento del transbordo, y le aprehendimos a las seis personas. La persona que apareció en el Fiorino, y se trata del señor... ¿El del Fiorino es finalmente el principal protagonista de todo esto? ¿Por qué sería la cabecilla, comisario? Así mismo, el acompañante, el conductor del Fiorino, quien hizo todos los pedidos y los pasos correspondientes para el traslado a Villa Elisa de esta mercadería. Apareció, y se trata del señor Doroteo Leizamón García. Esta persona es la encargada directamente de recibir la mercadería. Pero en el momento de la aprehensión que mencionó él, él mencionó que alrededor de esa zona estaba otra persona al cual le tenía que volver a entregar esta mercadería. Y mencionó el nombre de Manuel Ayala. Este señor se comunicó con este señor Manuel y con las intenciones de encontrarlo. Pero, ¿qué fue la sorpresa de que nosotros aparecimos ahí? Le pudimos aprehenderlo también al señor Doroteo, al señor Manuel Ayala. Este señor Manuel Ayala tiene siete antecedentes. Uno por robo y el resto por estafa y apropiación. Ahora, ¿cómo se pagó, cómo quisieron pagar por la mercadería obtenida? A través de un cheque robado, denunciado y está a cargo del Banco Itaú. Este cheque, por indicación del señor Doroteo, lo hizo entrega... Le tenemos a un menor acá de 17 años, que es Miguel Ángel David Espínola. Él entregó por disposición y por... La directiva era a Doroteo, le dio el cheque al menor y el menor entrega supuestamente a la empresa... El menor hace entrega de este cheque robado, con el cual querían pagar ello. Y este es el procedimiento espectacular que nos salió el día de la fecha y que realmente nosotros, como cabeza de este departamento que estoy, y los personales capacitados que tengo y por la disposición de nuestro señor director y de nuestro señor comandante, que tratemos siempre de llegar a esta gente, quien se dedica a estafarle a los comerciantes de esta zona. ¿Por valor de cuánto habían adquirido estos productos, mi señor? Y hasta el momento no sabemos, pero lo vamos a estar evaluando esa situación. ¿Qué argumentan las otras personas? Porque hablamos de que, bueno, se habla de que más seis, todos estaban en el lugar de hecho, algunos en el camioncito, otros en la Fiorino, pero en algún momento estaban todas juntas. Así mismo, en el momento de la prevención ellos estaban todas juntas. ¿Por qué? Porque el conductor, más el ayudante y este menor se encontraban en el camioncito Isuzu. Los tres se fueron para Villa Elisa. Cuando se quedaron detrás de la municipalidad, ahí apareció el Fiorino con dos personas más, con el conductor y con este señor Doroteo, que es la persona encargada directa de darle instrucción al conductor del camioncito Isuzu Azul. Gracias, comisario. Cuando guste, señor. El jefe de esta dependencia policial, la dirección de delitos financieros, delitos financieros de delitos económicos de la Policía Nacional con respecto a este operativo, que, bueno, deja al descubierto una de las formas más de estafar amplias gamas. Finalmente ya fuimos descubriendo a lo largo de este trabajo. Y, bueno, finalmente siempre el factor y el denominador común muchas veces suelen ser la utilización de cheques que fueron denunciados como robados y finalmente los quieren poner en circulación de esta manera, estafando a las personas. Claro, Alexis. Lastimosamente este sistema sigue funcionando, pero enhorabuena que la policía haya podido desbaratar a este grupo. Exactamente. Gracias, Alexis, por este reporte.